¡Hola miraditos plataneras! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy jugaremos Suika Game, uno de los juegos más virales actualmente en Japón. Y está en número 3 en las tendencias de juegos de Nintendo Switch. Y es que no solo en Japón, sino que el mismísimo Rubius, Ibai y muchos streamers lo están jugando para ver quién logra tener el récord mundial. Así que yo me uno a esta campaña a ver quién logra tener el mayor puntaje. Y es que este juego es adictivo amigos, es algo súper simple como ir evolucionando unas frutas dentro de una caja hasta lograr obtener una sandía. Obtener puntos sin que se llene la caja porque si no las frutas quedan apretaditas. Así que vamos a ver si logramos conseguir este récord mundial. Y pégate un like, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones que suena. Y comencemos. Que ya estamos aquí, lo ponemos en inglés amigos y nos va a explicar todo, perfecto. Nos dice que tenemos que mover unas frutitas, tenemos que ir lanzándola y cada frutita va a evolucionar. Dos naranjas evolucionan creo que a una manzana. Hasta llegar a la sandía amigos, perfecto. ¿Estamos listos? Pues go. Ok amigos y aquí estamos en el juego, ok perfecto. Vemos aquí el círculo de evolución en donde tenemos todas las frutas y tenemos que llegar a la sandía. También vemos el daily ranking que es 7500, también vemos el del mes que es 14000, Dios mío santo. Y vemos el ranking general que son 14583. Ok, no sé cómo vamos a llegar a este récord, pero voy a poner el del día a ver si lo podemos superar. Tengo entendido que el de rubios es de 3000, así que vamos por lo menos a intentar superar ese. Ok, perfecto. Aquí tenemos una cereza y la vamos a lanzar aquí. Ok, ahora ¿qué es esto? ¿Esto es una naranja? No lo sé, la vamos a lanzar por acá. Miren, aquí hay otra cereza. Vamos a colocar esta cereza justo por aquí para evolucionarla. Y se evoluciona a una fresa. Lanzamos otra cereza acá. Y ahora vamos a lanzar... Uy, aquí lanzamos esto. Uy, de una fresa a una fresa se hace una mora. Perfecto. Ahora, uy, naranja. Yo creo que la naranja la podemos lanzar acá. Y voy a lanzar ahora... Uy, 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 cuidado. Una fresita. Lanzamos otra fresa. Uy, pero no se juntan. No se juntan. Voy a lanzar esta para ver si se pueden juntar. Y ahora voy a lanzar esta naranja de acá. Y naranja, naranja se hace manzana, amigos. Y mandarina, mandarina se hace naranja. Perfecto. Ahora voy a hacer otra naranja acá. Lanzamos acá. Ok, perfecto. Lo que tenemos que intentar es que no se acumulen muchas frutas. Porque si no, esto se va a llenar y vamos a perder. Así que bueno. Perfecto. Uy, la lancé mal, amigos. La lancé muy mal. Uy, no. La lancé muy mal, chicos. Ok, lanzamos esta. Vamos a lanzar esta fresita por acá. Y bueno, esta es nuestra primera partida. Miren, miren, se van a juntar. Se van a juntar. Se van a juntar. Ok, se van como moviendo las frutas. Pero no, no se juntaron. Pensé que se iban a juntar, pero no. Ok, vamos a lanzar esta por acá. Dios mío, saltó demasiado. Saltó demasiado. ¡Ah, miren! Se juntó, se juntó. Se juntó. Ya hice una naranja, amigos. Ahora voy a lanzar. Me gustaría lanzar la mandarina acá. Y voy a lanzar esta cerecita por acá. Llevamos 76 puntos. Creo que vamos bien. Voy a lanzar esta aquí. A ver si se... ¡Oh, se evolucionó, se evolucionó! Ok, necesitamos otra cereza por acá. Perfecto. Y podemos juntar esta de acá. Para que cuando se evolucionen, estas fresas estén cerca de una mora. Así que bueno, vamos a lanzar esta de acá. Y ya tenemos dos manzanas. Pero están muy lejos, amigos. Así que lo que vamos a hacer ahora es buscar... Ah, miren, 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 miren. Aquí voy a poder hacer... ¿Qué es esto? Ok, pam, pam, pam. ¡Oh, qué es eso, amigos! Una, una... ¿Qué es esto, amigos? ¿Un maracuyá? ¿Una parchita? ¿O un melón? No sé. No sé qué será esto. ¿Ustedes qué creen que sea? Ok, perfecto. Ahora vamos a poner la mora aquí. Perfecto. Lanzamos esta acá para hacer naranja. Perfectísimo. Lanzamos otra naranja acá. ¡Oh, miren! Tenemos otro melón. Pero está lejos. Si ponemos frutas por este lado, creo que podemos llevarla para allá. Así que bueno, voy a lanzar esta acá para hacer una manzana. Miren, aquí tenemos esta para lanzar acá y que caiga la mandarina. Pero no, no se quieren juntar, amigos. No se quieren juntar. Vamos a lanzar otra de esta para hacer una naranja. Y a ver, ¿qué puedo hacer, amigos? Puedo lanzar esta acá. Eh, Dios mío. Eh, lanzamos esta aquí. Y apenas lancemos esta aquí, lanzamos esta por acá para que se junten y hagan una mora. Perfecto. Ahora voy a lanzar esta mandarina acá para que luego la tengamos para crear una manzana. Perfectísimo. Lanzamos esta cereza aquí. Y, miren, 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 miren. Ya tenemos otra manzana. Perfecto. Perfecto. Ahora mora con mora se hace mandarina. Y aquí lanzamos una mora. Perfectísimo. Uy, no. Esto no era. Ok. Aquí, aquí tenemos una naranja. Perfectísimo. Aquí tenemos una mandarina. Lanzamos esto por acá. Perfecto. Lanzamos esta por acá. Tenemos una mora. Ahora aquí tenemos una fresa. Aquí creo... Uy, uy, no, no se tocan. A ver, se van a tocar, se van a tocar. Vamos a ver cómo giran. Mira cómo giran. Y se van a tocar. A ver. No, no se tocan, amigos. Perfecto. Voy a lanzar esta acá. Lanzar esta acá. Perfecto. Miren, miren, miren. Ok, perfecto. Creo que voy a colocarla en esta. En esta. Esto es una estrategia para ver si lo logramos hacer. Perfecto. Ahora voy a lanzar esta por acá. Lanzo esta por acá. Ya tenemos una naranja. ¿Qué es eso, amigo? Un tomate. No sé. ¿Qué es eso? Un tomatito. Creo que es un tomate. Ya llegamos al tomate. Vamos a ver si en la primera partida llegamos a la sandía. Perfecto. Agarramos la frutilla, la fresa. Agarramos mora, mora. Y no se hace nada. Voy a lanzar esta naranja acá. Y voy a... Uy, amigos. Lo hice mal, lo hice mal. Lo hice mal, pero no hay problema. Aquí lanzamos. Uy. Una mandarina. Nos separa. Separa a las manzanas. Así que, bueno. Vamos a colocar esta aquí. Miren, se está moviendo, se está moviendo. Ok, se está moviendo a nuestro favor, creo yo. Voy a colocar esta aquí, amigos. Porque, bueno, no sé qué hacer con esto. Voy a colocar esta mora por acá. Voy a lanzar esta fresa por aquí. Dios mío, santo. Dios mío, santo. Pero qué tramposo este juego. A ver. Voy a lanzar esta mora por acá. Miren esto, miren esto, miren esto. Miren esto. Uy, 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 uy. Ay, amigos. Hay mucho amarillo. Pero no se logran pegar. Pero qué trampa, amigos. Qué trampa. A ver. Voy a colocar esta morita por acá. Perfecto. Uy, uy, uy. ¡Miren, chicos! Ya tenemos una piña. Tenemos una piña. Está perfecto. Ahora voy a aprovechar este espacio para lanzar estas dos. Vean esto, vean esto. Uh, 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 uh. ¡Bum, bum! ¡Uf! Amigos, qué movimiento. Ni yo sé qué hice. Pero bueno. Ok, si lanzamos esto para acá, puede que se caiga, amigos. Así que no voy a arriesgarme. Ok, lanzamos esto aquí. Lanzamos esta fresita por acá. Lanzamos esta naranja acá. Uy, Dios mío. Voy a lanzar, eh, no sé. Más frutas por aquí. Voy a colocar esta acá. Perfecto. Y voy a colocar esta naranja aquí. Lanzamos esta mandarina por acá. Uy, se lanzó muy lejos. Por Dios. Ok, lanzamos estas dos para que se evolucione y se haga una mora. Luego una mora, una mora. Uy, uy. Voy a lanzar esta fresita por aquí, amigos. Voy a lanzar. Uy. Amigos, hubiera hecho eso al principio y creo que se colocaban las dos de así una piña. Y luego lanzaba la otra cosa que no sé qué es. Ok, eh, vamos a colocar. Creo que aquí, creo que aquí. ¡Bum! ¡Ah, pero se evolucionó la que le convino a él! La que le convenía a él se cambió, ¿no? Ok, perfecto. Le colocamos esta. Miren esto, miren esto. ¡Bum, bum, bum! Ok, colocamos naranja aquí. Ya tenemos una roja. Lanzamos esta fresita por acá. Lanzamos. Uy, yo creo que sí la vamos a lograr. Creo que sí la vamos a lograr, amigos. Ya tenemos mil. Ya tenemos mil. Miren, miren esto, miren esto. ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Amigos! ¿Qué es eso? Esto es una sandía, pero que no ha madurado. No sé qué es esta fruta. Pero bueno, ya casi llegamos a la sandía, amigos. ¿Será que sí lo logramos? Pues yo creo que sí. Ok, perfecto. Vamos a darle acá. Ya tenemos manzanita. Uy, amigos, tenemos sandía ya. No puedo creerlo. Ok, voy a lanzar esta por acá. Esta por acá. Esta por acá. Confíen en el proceso, amigos. Confíen. Ahora lanzo esta por acá para que se intenten mover. Aquí ya tenemos una mora. ¡Uy, no! La lancé mal, por Dios. La lancé mal. Voy a lanzar la naranja aquí. Naranja, naranja. ¡Uy! 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 Ya tenemos una piña, por Dios Jesucristo. Ok, ya tenemos 1,400. Vamos súper bien. Ahora voy a colocar esta aquí. Genial. Ya tenemos una mora. Voy a lanzar esto para que la... Uy, la naranja se movió. Sabía que la naranja se iba a mover. Ahora lanzamos esta acá. Y voy a lanzar esta por acá. Dios mío santo. Lanzamos otra fresa. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Vieron ese movimiento? Ni yo me lo creo. Ok, perfecto. Ahora vamos a lanzar... Creo que la naranja podemos lanzarla acá. La naranja creo que queda perfecta aquí. Podemos lanzar... Podemos lanzar esta aquí. Podemos lanzar esta aquí. Perfecto. Ya tenemos una naranja acá. Miren esto, miren esto, miren esto. ¡Wow! ¡Vamos, amigos! Creo que sí lo vamos a poder lograr. Ok. Voy a lanzar esto por acá. Y voy a lanzar la mora por acá también. Dios mío. ¿Por qué me tocan tantas cacas? Ok. Creo que el juego no quiere que gane. Voy a ver si llego a los 2,000. Ok, perfecto. Lanzamos aquí. Ya tenemos... ¡Ay, no, 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 no! Bueno, sí. Ok, mandarina. Perfecto. Mandarina. Aquí lanzamos esto y se hace otra mandarina. Uy, no, no quiero... ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Tengo miedo. Tengo miedo, amigos. Ah, miren. Lanzamos. Mora. Mora. Manda... ¡Mandarina se ve para el otro lado! No sean así. No sean tramposos. A ver, mandarina. Mandarina. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Amigos! ¡Hice la sandía! ¡No puedo creerlo! ¡Hice la sandía! ¡Lo logramos! Perfecto. Ahora vamos a intentar sobrevivir. Porque esta sandía es enorme. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a lanzar? Voy a ir a lanzar la naranja por aquí. Y voy a lanzar... Miren esto, miren esto. Miren esta belleza. Miren esta belleza, amigos. Miren esta belleza. Perfecto. Ya tenemos una naranja. Lanzamos aquí. Tenemos una manzana. Perfectísimo. Ahora vamos a ir evolucionando, ¿no? Vamos a colocar esto acá. Vamos a colocar esto por acá para hacer otra manzana. Voy a... Uy, uy, uy. Vamos a ver. Creo que podemos colocar este aquí. Podemos colocar este por aquí. Bum, 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 bum. Y vamos a colocar una naranja por aquí, amigos. Creo que la podemos colocar por aquí. Tenemos otra manzana. Aquí vean. Bum, 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 bum. Amigos, qué increíble. 2.100 es nuestro puntaje. No puedo creerlo. ¿Será que le ganamos el récord al Rubius? Creo que no. Pero bueno, vamos a ver. Perfecto. Soñar no cuesta nada. Vamos. Uy, uy, uy. Está subiendo esa sandía. Está subiendo la sandía. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy, uy. Perfecto. Lanzamos fresa, fresa. Fresa, fresa. Se hace mora. Aquí lanzamos mandarina. Dios mío. Uy, Dios mío santo. Uy, Dios mío santo. Hay cuatro manzanas. Por Dios, Jesucristo. Lanzamos aquí. Lanzamos la mora para que se haga... Oh, naranja. Ay, Dios mío. Esto se está poniendo cada vez más complicado. Ok. Si lanzamos. Miren, miren. Sin lanzar, sin lanzar, sin lanzar. ¡Oh! Perfecto. Ya tenemos 2.300. Ok. ¿Será que se juntan estas manzanas de acá abajo? ¡Puede ser! Lanzamos esto por acá. Perfecto. Se hizo manzana. Y ahora lanzamos esta mora, esta mora. Perfectísimo. Dios mío santo. Uy, 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 uy. Júntense, por favor. Por favor, júntense. Lanzamos esta por acá. Vamos a lanzar estas fresitas por acá. Perfecto. Voy a lanzarlas por acá. Porque no me molestan. Sinceramente no me molestan. Ya tenemos otra acá. Aquí tenemos otra mandarina. Perfecto. Aquí hacemos una naranja. Aquí tenemos esto. Y hacemos otra naranja. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocar esto aquí. ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, vamos! Ok, ya tenemos esta amarilla. Perfecto. Uy, 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 uy. Vean esas moras y esas manzanas como están a punto de tocarse. Ok, ahora lanzamos. Uy, no sé qué hacer, amigos. No sé qué hacer, sinceramente. Lanzamos una naranja. Perfecto. Aquí lanzamos. Estos evolucionan y se hace una mora. Lanzamos esto acá. Uy, por Dios. Estamos a punto de ya terminar, ¿no? Ok, mora, mora, mora. Uy, vean esto. Vean esta belleza. Vean esta belleza. Por Dios. ¡Por Dios! No puede ser que no se vayan a juntar. No me la puedo creer. Ok, boom. Ok, ¿saltaron? Ay, Dios. Ay, Dios. Vamos a ver. Boom. Uy, uy, uy. Vamos, vamos, vamos que sí se puede. Vamos que sí se puede. Por Dios. Está a punto. No, no, no puede ser. Ok, lanzamos estas dos. Se hace mora. Uy, Dios. Vean que tan cerca están. No puede ser. Esto es una estafa. Por Dios. Ok, voy a lanzar esta morita por acá. A ver si se llegan a tocar. Y voy a lanzar esta acá. Creo que ya se apretaron, amigos. Creo que ya se apretaron. ¡No, chicos! ¡Perdimos! 2.553 es nuestro récord. Y bueno, mi hermanito, para tener hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame ver en los comentarios si quieres ver mucho más de este proceso intentando buscar el récord mundial de este juego. Así que, chaita, chaito. Dico, monchito.